Hola chicos, yo soy Frans, yo soy Lua y en el video de hoy vamos a hacer queso de papa Esta vez, si no me equivoco, a mi me da la sensación que de las recetas más pedidas en el canal Desde que empezamos, literal, queso de papa y hamburguesas que ya vamos a hacer próximamente Pero el video de hoy vamos a hacer queso de papa, como se le suele decir, paparela Es super fácil de hacer, super rápido, muy económico y muy rico Y la particularidad de que se funde, bueno que se funde, que está en un estado así Se puede poner encima de pizza y todo, se puede gratinar Se puede gratinar, se derrite bastante, se ablanda No es como el otro queso que hicimos que tiene, es el taco Si nos dieron las otras recetas de queso que tenemos, tenemos una de queso rallado Y otra de queso tipo en taco, como un moldecito Se los vamos a dejar acá en una tarjeta, creo que es por este lado y si no es por este Pero también acá abajo en la descripción del video para que vayan a verlo, otros tipos de quesos que hicimos Bueno, si quieren saber cómo hacerlo, pues solo tienen que quedar estos chicos Los ingredientes son tres patatas, más o menos de este tamaño Sal, pimienta, aceite de oliva y levadura nutricional, super sencillo Chicos, lo primero, el agua a hervir Mientras el agua esté hirviendo, hay que pelar las patatas También, super sencillo, no tiene mucha explicación Vamos a partirlas en cuadraditos, porque así se cuece más rápido Chicos, el agua está hirviendo, así que es hora de poner las patatas La patata ya está hirvida, así que vamos a separarla del agua Pero no os estiréis el agua, porque ahora la vamos a necesitar Voy a dejarla reposar al menos 15 minutos para que dejen de estar tan calientes Y el caldo igual Una vez que ha quedado frío, le voy a poner dos cucharadas Grande de oliva De aceite de oliva Podéis usar otro aceite, pero para mí es lo mejor Voy a poner tres de levadura nutricional Tiene demasiado rico olor la levadura nutricional Huele y sabe re bien Una cucharada de ajo en polvo Que esto no es, en la receta original no está, así que no es necesario Pero si les gusta el ajo y el ajo en polvo Se lo pueden agregar para darle un toque más de gustito Pimienta, voy a poner media cucharada Creo que le voy a añadir también un poquito de perejil, pero nada Un cuartito de cucharadas, cucharadas grandes, estoy utilizando una chupera Media cucharada de sal Y por último le voy a poner seis cucharadas del caldo que hemos estado guardando antes Voy a empezar con seis y si luego hace falta más, le pondré un poco más Y mezclamos ¡Qué pinta rano, eh! Hay que ir mezclando un ratito Que no quede nada de grumbo Se tiene que quedar completamente listo A ver, levantá un poquito el... Levantálo así para que caiga ¡Wow! Esto es muy queso para pizza, luego Hans le está agregando dos cucharadas más Porque lo veo muy muy espeso Entonces, esto ya depende de lo espeso que lo quieras Claro Si lo quieres más espeso, pues lo dejarás con menos agua Si lo quieres menos espeso, le pongo más agua ¡Ahita pues se estágan con el lixión! Hue Hue vale tiene grumitos aún creo si voy a tener que darle un poquito más pero vamos a probar a ver que tal que tal está de sal y así también lo probamos va a estar riquísimo estoy segura un cachitín más por ahí pero nada 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 que buena la la textura la consistencia un poquito más de sal un cachitín más de sal y remover más porque todavía hay grumitos vamos a ver ya primero mirad esto no tengo daño que si está tremendo vale oh ¿cuánto? tremendo ahora sí eh por Dios tiene mucho sabor a queso no lo puedo creer boludo ay qué lástima no tenemos sí para no tenemos patatas chicos ¿me das una? sí claro te la estoy dando no vale esto con unos nachos sí con unos nachos sería ideal pero bueno no tenemos nachos tenemos las pringlas chau chau tú más wow tremendo boludo bueno puedes creer esto te dura máximo cinco días en la nevera así que yo creo que esto para nosotros va a ir bien porque lo vamos a poner encima de sanguchitos y cosas así para ver peli con unas patatas o algo así en la polenta en la polenta también tiene que quedar riquísimo con arroz donde quieras unas papitas fritas y le pones el queso este por encima en una hamburguesa le pueden poner el queso por encima donde quieran donde quieran en tartas en empanadas donde quieran estaba ideal estaba tremendo hasta ahora creo que es el mejor ¿no? sí está muy zarpado chicos ya no hay excusa ya no hay excusa para dejar de comer queso animal si es que quieren dejar de comer animal queso animal o sea si no quieren dejar de comer queso animal bueno pero yo me estoy refiriendo a la gente que quiere dejar de comer queso animal y no sabe cómo queso y papa o sea es una alternativa excelente barata económica saludable anti anti industrialización porque ya saben todo el proceso de industrialización que tiene un queso animal que es 0% saludable para el cuerpo para los animales es horrible y para el mundo también es súper contaminante y esto lo haces todo en tu casa es súper sano es rico y sabes perfectamente qué es lo que estás comiendo porque lo haces vos entonces y te sale por 2 pesos o sea es muy muy barato a nosotros nos habrá salido un 0% nos habrá salido nos habrá salido por 50 centimos o por 6 muy barato muy muy barato menos incluso bueno tremendo chicos una locura mind blowing qué ganas de comer una pizza con esto para pizza está tremendo tremendo para pizza chicos esperamos que os haya gustado esta receta la verdad es que es muy fácil de hacer y está riquísima está buenísima está buenísima si lo hacen no olviden etiquetarnos en las fotos a los dos o alguno de los dos y nosotros lo reposteamos en historias en instagram esperamos que les haya gustado chicos no se olviden de dejar like me gusta manito arriba suscribirse al canal y todo eso que ustedes van a hacer muy bien muchas gracias por ver el vídeo chicos nos vemos en el próximo chau chau